Buenos días, chicos. Buenos días, este previsito. Vamos a iniciar con las exposiciones. Por favor, no sin antes recordarles lo que siempre se les recomienda, ¿no? Con las exposiciones. Vimos tres el día lunes, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? A ver, chicos. Parece que no han estado en clases. Refugio de Vida Silvestre, Isla Santa Clara. Muy bien. ¿En qué provincia se encuentra el Refugio de Vida Silvestre de Santa Clara? En el oro. En el oro. Muy bien. ¿Cuál otro Refugio de Vida Silvestre estudiamos? Paso Ochoa. Paso Ochoa. Muy bien. ¿Dónde se encuentra el Paso Ochoa? ¿Qué tipo de ecosistema dijimos que era el Paso Ochoa? Era un páramo. Un páramo. Muy bien. Se encuentra en la región interandina, en la región de Ambato. Interandina. No está en Ambato. Está aquí en Pichincha. Al sur. Un poquito al sur. No está en Ambato. Está aquí mismo en Pichincha. ¿Qué otro Refugio de Vida Silvestre estudiamos? Nos falta uno más. El zarza. Zarza. No es el zarza. Zarza. ¿Dónde se encuentra este Refugio de Vida Silvestre? ¿En qué provincias? En Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. En Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Muy bien. Entonces, ahora sí, recordando estas áreas protegidas, le damos la palabra al señor Bastidas. Por favor. ¿Está listo? Sí, profesor. Bien. Comparto la pantalla. Sí, ya está compartida la pantalla. ¿Sí está? No, profe. No, está compartida la pantalla. Está. A ver, señor Aldaz. Si está compartida la pantalla. No, profe. Sí, creo que es mi internet en todo caso. Disculpe. A ver, señor Bastidas. El audio, por favor. Sí, ya, profe. Y ahora sí. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre Refugio de Producción de Re... ¿Faunística? De... Ah, de... Ya. Reservas de Producción Faunística Manglares del Salado. Estas están... Están ubicadas en el Guayas, en la costa del norte de Honduras. El Salado forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador y está localizado al noroeste del estuario de Golfo de Guayaquil y al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Flora. Se registraron 48 especies que se encuentran relacionadas directamente al bosque de Manglar, dos las alitrales y cerca de 40 pequeñas formaciones de bosques secos y hierbasales. Flora. Fauna. Entre todos estos podemos encontrar cangrejos, jaibas, camotillos, zorros, cangrejos, pero lo que más se destaca es el cocodrilo de la costa. Y gráfico. Gracias. Muy bien. A ver, ¿en dónde se encontraba la reserva de vida? ¿Cómo es? La producción faunística del salado. En Guayas. En Guayas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de flora encontramos ahí? Ahí nos dio el señor Bastidas algunos ejemplos. A ver. A ver, chicos, algunos ejemplos nos dieron ahí. De flor y de fauna. En la fauna, ¿qué representación estaba más? Tenía más. El cocodrilo. El cocodrilo. Muy bien, el cocodrilo. Entonces, continuamos con la señorita Barragan. Profe, antes de que sigan, yo le voy a mandar el link de la presentación a la tarea que nos había mandado porque no puedo compartir la pantalla ya que estoy en teléfono. Pero es que es exposición. ¿Qué podría decir? Profesor, es que yo no puedo compartir. Ay, le preguntaba si me escucha porque... Sí, está bien el aula. Buenos días. Hoy voy a presentar sobre la reserva de producción de la fauna costera marina, puntilla de Santa Elena. Tomarán en cuenta, chicos, lo que... lo de las exposiciones para preguntas, por favor. El municipio de Santa Elena se encuentra ubicada en la provincia de Santa Elena, ciudad de Salinas. Su clima se caracteriza por ser seco con una temperatura de 25 grados centígrados. La fauna de Santa Elena tiene por caracterizarse por tener 16 especies de mamíferos marinos, como lobo peletero de Galápagos, lobo marino sudamericano, ballena jorobada, entre otros. 47 especies de aves tales como el albatro de Galápagos, el pelicano perono, etcétera. Su flora se caracteriza por tener 80 especies de plantas diferentes, las cuales algunas son los cactus columnares, cactus aplanados, cactus triangulares, etcétera. Gracias. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Cuál era la ubicación? A ver, señorita, toca. ¿Cuál era la ubicación de la Reserva de Producción Faunística de Santa Elena? ¿Cuál era la... cuál es la ubicación de la Reserva Faunística de Santa Elena? ¿Dónde se encuentra ubicada? Santa Elena. Está ubicada en la provincia del mismo nombre, en Santa Elena. Chicos, les estoy diciendo que tomen en cuenta lo que están, lo que están exponiendo. A ver, señorita Gamboa, ayúdenme con unos dos ejemplos de la fauna. A ver, señorita Gamboa, ayúdenme con unos dos ejemplos de la Reserva Faunística. A ver, Andrea Gamboa. A ver, señor Cusme, muchas gracias. Los matorrales y los cápizos colunares. Colunares. Esa es la flora. Yo dije fauna. Verán que flora es cuando hablamos de vegetales y fauna es cuando hablamos de animales. A ver, señorita Heidi. Gracias por levantar la mano. Se caracterizan por tener mamíferos marinos. Ya, muy bien. Listo. Entonces, aquí estamos con esta exposición. A ver, señor Campo Verde. Buenos días, profesor y buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la Reserva de Proyección Faunística. Ya, este, levante la mano, levante un poquito la voz, este, Andresito, por favor. Está ubicada en la Reserva de Proyección Fauna, está ubicada en la provincia de Sucumbío, en el noroeste de la región amazónica del Ecuador. Su fundación fue decretada el 26 de julio de 1974 en el contexto de la creación de sistemas de áreas naturales protegidas en el Ecuador. Su clima, su clima húmedo entre los 85 y 95 por ciento. Desde diciembre al marzo tiene clima seco. La temperatura lluviosa va desde abril hasta julio. Desde agosto a noviembre la lluvia es moderada. La temperatura anual es alrededor de los 25 grados centígrados. Su superficie, su superficie es de 60 mil, 380 mil, 338 kilómetros cuadrados. Fauna. En la fauna hay 494 especies de aves, 400, 500 especies de peces, 96 especies de mamíferos y 91 de reptiles. Los mamíferos no son las especies en cuanto a la densidad de la zona. Flora. Una flora diversa con asociación vegetal muy sensible a cambios en el ambiente. Gracias. Muy bien, muchas gracias Manuelito. Veo que tú sí hiciste la sugerencia que yo les había dicho. No encuentran tanta información en el texto. Por favor, investiguen. Felicitaciones Manuelito que le hiciste con investigación. Ahora le toca al señor Cantuña, por favor. Sí, me escuché, licenciado. Sí, 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 bien está. Ya, comparta la pantalla, Adrián. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre las reservas marinas del Ecuador. Como que las más importantes del Ecuador son cuatro. La reserva marina del Pelado, la reserva marina Galera San Francisco, reserva marina de Galápagos, reserva marina Cantagallo Machalilla. Reserva marina del Pelado. Conformados por un conjunto de islotes y ambientes submarinos. Se ha convertido en uno de los destinos más buscados para buceadores y amantes de la vida marina. Su ubicación es entre la provincia de Santa Elena y Manaví. Su fauna y flora. La flora de la reserva del Pelado no tiene mucha variedad de flora, ya que es un sitio pelado y rocoso. Y la fauna es un sitio ideal para diferentes especies de aves marinas, al igual que peces invertebrados. Reserva marina Galera San Francisco. Esta es la primera reserva marina del Ecuador. Se adentra en el océano Pacífico hasta alcanzar los 800 metros de profundidad. Su ubicación está en la provincia de Esmeraldas. Su flora y fauna. Su flora posee plantas marinas como fitoplancton, macroalgas. Existen bosques frondosos y muy extensos que son húmedos y mejor conservados. Fauna alberga una gran diversidad de invertebrados marinos, entre ellos crustáceos como la langosta, espinosa, anélidos, gusanos y políquetos. Y una amplia variedad de moluscos comprendida en 600 especies. Gracias. Por el tiempo solo hable de dos. Muchas gracias, señor Cantún. También él le tocó investigar. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí. Una vez que presentamos las exposiciones, me ayuda a contestar la señorita Eras. ¿Qué son las reservas marinas? ¿Por qué se caracteriza? En que se encuentran en el ambiente marino de la naturaleza. Muy bien, se encuentran en los ambientes marinos. Quiere decir que se encuentra la mayor parte de estas en la costa, ¿no es cierto? Este, ¿qué tipo de clima tiene las reservas marinas, señorita Gamboa? Voy a ver si en este caso ya estuvo atenta. A ver, ¿qué? Esto es una pregunta que pueden contestar, aunque él no haya dicho. Pero, ¿qué tipo de clima predomina ahí en las, en estas reservas marinas, señorita Pérez? Si está en la costa, ¿qué tipo de clima será? Un clima húmedo. Costa, costa. Ah, un clima un poquito más caliente. Caliente, ¿no es cierto? Listo, entonces, ahora sí, chicos, vamos a, a dar los temas para las próximas exposiciones. Tomen en cuenta en el libro y tomen y, cojan lapicito para que no. Chicos, vamos a proceder a tomar lista luego de las exposiciones. Estar atento, por favor, con el audio. ¿Qué tipo de clima? Atentos a la lista, por favor. Aldaz Martín. Presente, profe. Ayauca Emili. Presente, profe. Arteaga Ian. Presente. Barragán Gabriela. Presente. Bastidas Hugo. Presente. Bosques Dorian. Presente. Campo Verde Andrés. Presente. Cantuña Adrián. Presente. Cargo Aleidy. Presente. Jassy Cristian. Presente. Guzme Santiago. Presente. Díaz Steven. Presente. Eraso Ariana. Presente. Falcón Brian. Presente. Gamboa Andrea. Presente. Ah, sí tienes audio, ¿no es cierto? O sea que sí puedes contestar las preguntas. Giron Karen. Presente. Lita Ismael. Presente. Este, Luz Uriaga Andrés. Presente. Masache Andrés. Presente. Mejía Pablo. Presente. Merino Miguel. Presente. Mieles Ángel. Él está justificado. Minaya Darling. Presente. Pérez Brenda. Presente. Piedra Brian. Piedra Brian. Piedra Matías. Presente. Toca Yuleidi. Presente. Vivanco Heidi. Presente. Piedra Brian. Listo, tenemos una falta. ¿Alguna pregunta, chicos? Respecto a las exposiciones o alguna situación. Vamos a estar pendientes, chicos. Vamos a tener, vamos a realizar nosotros el cuestionario para la, para la evaluación quimestral. Les recuerdo también que vamos a tener dos evaluaciones. Una evaluación del, del parcial número tres y la principal que es la del quimestral. Para que ustedes puedan acceder a estas dos evaluaciones, por favor, a los papitos que tienen que estar pendientes de la situación económica de cada uno de ustedes. Predicito, le doy la palabra. Muchas gracias, Apolito. Primeramente, felicitarles a los estudiantes que ampliaron el conocimiento. No solamente las indicaciones de la compañerita o lo que está en el libro, sino también tenemos que explayarnos un poquito. ¿Sí? Segundo, hay muchos estudiantes que durante la clase yo he estado observando que solamente está, se les puede observar el cabello. ¿Sí? Lo importante, una vez más, se les pide que su rostro, su rostro, su carita debe estar a la cámara. Porque nosotros estamos en contacto, todos los compañeritos están viendo su, su parte íntima, su habitación, qué es lo que tiene. Para ello tiene que estar en un espacio, reiterando una vez más, en un espacio adecuado. Y su carita, su rostro, fija en el monitor, fija en la pantalla. Y así para poder ver la atención correspondiente. Con respecto, hay estudiantes que están, entre comillas, en la pantalla, pero en la actividad y su mente en otra situación. Al momento en que hace las preguntas la compañerita, no solamente en este paralelo, están volando en otras actividades, no están poniendo atención. Ayer les decía, ¿no? Hay que ser recíprocos con el esfuerzo de nuestros padres. ¿Sí? Y lo que hace usted también. Nada más, esperemos de que esas situaciones se corrijan para las próximas clases en las que pueda estar yo. Con todo respeto, cariño y afecto para cada uno de ustedes. Muchas gracias, señores estudiantes. Gracias, Apolito. Muchas gracias, Fredicito. Chicos, les pido de favor que se conecten a todas las materias de aquí en adelante, que estén con las cámaras encendidas. Y por favor, atender a cada uno de los maestros. Que Diosito les bendiga. No sin antes, no sin antes de sugerirles sobre las medidas de bioseguridad que ustedes deben tener. ¿No es cierto? Un ratito, antesito de entrar a la otra hora y todo lo demás. Siempre les he dicho, como están manipulando textos, papeles, los desferos, por favor, lavaste las manos. Nos vemos, chicos, el día de mañana con las exposiciones que continúan. Hasta mañana, chicos. Chao.